Los incidentes violentos del fin de semana son parte de confundir el fanatismo con la violencia, de pensar que así se demuestra lo que es ser un buen aficionado. Lo dice el jugador de los Pumas, Emanuel Udueña, quien espera que este tipo de eventos desafortunados se detengan para no replicar las medidas que se han tomado en el balompié de su país. Es parte de la fiesta que tienen los equipos, es parte de la fiesta de los estadios, es algo muy lindo, siempre y cuando sea sano, siempre y cuando no haya violencia. Creo que ahí es donde confunden el fanatismo con la violencia, porque esto es un deporte, a todos les gusta ganar, a todos les gusta que el equipo vaya bien, pero hay que saber perder también, hay que saber que el fútbol es así, no siempre vas a ganar, pero no tomarlo a ese lado o a ese punto de agarrar y pegar o ponerte feliz porque ves a alguien con sangre o pegándole entre muchos, realmente eso es lo que uno no entiende. Para no llegar a ese extremo en Argentina se está jugando sin gente, el domingo me vi un partido, ¿sabes qué aburrido ver un partido así sin gente? Porque realmente hasta el partido se nota aburrido, porque se torna aburrido porque no tenés ese, ya sea a favor o en contra de esos cánticos, las cosas que te gritan, porque es parte del folclore del fútbol y salió malísimo el partido, terminó 0 a 0 el partido que vi, así que esperemos no llegar a eso. El Achita espera una severa sanción para los implicados en la trifulca del Clásico Tapatío y si deben ir a la cárcel por ello, pues que así sea. ¿Por qué? Porque si ya los aguantaste en una, en dos, ya después te manejan el club, ya después te manejan los estacionamientos, son muchas cosas que realmente pasan y muchas cosas por atrás que no se saben también, pero por eso esperemos que las normas que se tomen puedan pararlos ya en este momento y no dejar que crezca más, porque realmente va a ser muy feo estar hablando fin de semana tras fin de semana de peleas en la tribuna y no de realmente lo que pase dentro del campo de juego. El tema de la violencia no distrae a la dueña, quien sabe que este fin de semana retornará a la cancha en la que brindó sus mejores actuaciones en el fútbol mexicano. Sí, sí, realmente siempre volver a un club donde me brindaron muchas cosas, donde viví momentos muy lindos, siempre te traen recuerdos muy importantes, encontrarte con amigos, con gente conocida, realmente y con la gente de Torreón, realmente siempre va a ser muy importante. Los pumas cuartos de la competencia visitarán a Santos, quienes marchan sextos y son de los mejores locales. Y pese a que el hacha confía en que puedan ganar por enfrentarse a la peor defensiva, sabe que tendrán que ser cuidadosos para no sufrir los estragos de confrontar a la también mejor ofensiva, comandada por Oribe Peralta, al que considera el mejor jugador de la liga. Sí, porque lo he demostrado, no solamente porque lo diga yo, lo he demostrado tanto en Santos, lo he demostrado en la selección, está pasando por un momento importantísimo, así que es, como decía, el mejor jugador que vive. Pero para que el cepillo no pueda hacer nada, Ludueña aseveró que deberá neutralizar a Juan Pablo Rodríguez, con quien llegó a Santos en el 2007 y al que considera el maquilador del juego de los laguneros. Juan Pablo es la persona que está en el medio campo y que te maneja todo, porque de ahí sale limpia la pelota. Y después de arriba para adelante ya sabe que está Darwin, ya sabe que está el cepillo, y son jugadores muy importantes, por eso te decía recién que hay que cortar ese circuito, lo que es el Chato, porque el Chato tiene una visión de campo muy buena, tiene trazos largos realmente muy importantes, le pega muy bien a la pelota, así que va a haber que cortar ese circuito. Gracias.